Misterio de la Iglesia, Misterio de Comunión y Misión, es el título de la jornada. También es un misterio que yo esté aquí, aquí la gente va a decir que eso, es teniendo aquí a ilustres catedráticos de eclesiología para hablar de la Iglesia. Entonces, mi ponencia no va tanto en la dimensión de lo que es la naturaleza de la Iglesia, sino de esa comunión que lleva a la misión, que no es otra que la comunión trinitaria. Aquí cuando hablamos Misterio de la Iglesia, Misterio de Comunión y Misión, podemos pensar directamente en la Iglesia, pero no se puede entender la comunión en la Iglesia sin ver de dónde bebe. La primera comunión es la comunión de amor trinitaria, y la primera misión es la de Dios que nos invita a una comunión. Aquí hablaremos luego de algunos términos que hay que distinguir. No es lo mismo comunión que amor, que misericordia. El amor ofrece una comunión, y yo puedo amar ofreciendo una comunión aunque no sea correspondido, y por tanto no se realiza esa comunión que yo ofrezco con el amor. Dice Juan por segundo, la libertad se fundamenta en la verdad y tiende a la comunión. Hemos sido creados para esa comunión. Pues para entender lo que es ese misterio de comunión en la Iglesia, que se abre a la misión de incorporar a la comunión trinitaria, a la comunión visible en la Iglesia, vamos a contemplar, como tienen en el esquema, primero, cómo ha sido esa revelación del amor como fuente y criterio de la misión. Pues como digo, hay que partir, en primer lugar, de esa trinidad eterna comunión de amor. Sin esa comunión no hay misión. Es comunión de amor. Si fuera simplemente una persona, no podría ser amor. Dios es amor, no implica que, por tanto, es trinidad, pero si no fuera amor, no podría ser trinidad, y viceversa. No podría ser trinidad si no fuera un dios amor. Bueno, vamos a comenzar, por tanto, con esa revelación del amor como fuente y criterio de la misión. Primero vemos que ese misterio de amor trinitario se desborda en la creación, que es el primer acto de amor. Pero la creación también lo que están llamando es a una comunión. La creación no se dirige simplemente a que Dios haga unos juegos, algo que le pueda distraer, sino ha querido crearnos por amor para llamarnos a una comunión con Él. Creados a imagen y semejanza para ser capaces, a través de nuestra libertad, de acoger el don del amor de Dios. Entrar en esa comunión. En última instancia, ser hijos de Dios. Esa es la primera llamada. Dios crea por amor. Pero ¿cómo descubrimos nosotros que Dios es amor? ¿Cómo ha sido la revelación de ese Dios amor? Por la revelación del Dios amor, realmente hay un dicho que el obrar sigue al ser. Entonces, no es cuestión de ser aquí provocador, pero evidentemente el obrar sigue al ser en el ámbito metafísico, ontológico. Pero ¿cómo llegamos al ser de Dios si no es a través de su obra? ¿Cómo se revela Dios? En Jesucristo, obras y palabras intrínsecamente unidas. No partimos de la esencia de Jesucristo, sino a través de sus obras y palabras llegamos a lo que Dios es. Bueno, pues en esa revelación del amor, lo primero no fue la creación, aunque lo primero en la acción fuera la creación. El pueblo de Israel se descubre amado de modo especial a través de la liberación de Egipto. Un Dios que escucha la opresión de su pueblo, un Dios que se hace cercano, que cuida, que alimenta, que libera. Es esa cercanía gratuita de Dios la que lleva a Israel a decir este es el verdadero Dios. Y ya más adelante llegará la reflexión a decir no solo es el verdadero, es el único y es el creador. Es la fuente del amor que nos da la vida. Entonces, esa primera revelación del Dios amor llega a una plenitud insospechada, ciertamente, en Jesucristo. Jesucristo es la revelación de ese amor y en él, como dice Benito XVI, no encontramos realmente tantas ideas, virtudes, valores nuevos, sino que realmente lo que hace es que da carne y sangre a los conceptos, decía Benito XVI. Es el amor de Dios encarnado. Es la revelación de ese amor que ya en Israel se manifestaba como el amor que elige, como el amor que acompaña, que libera, como el amor que perdona. Importante también esa experiencia de Israel de un amor fiel que perdona. La infidelidad de Israel es constantemente perdonada por Dios. Esto, en Jesucristo, llega a su plenitud. Mediante hechos y palabras hace presente al Padre entre los hombres. Se convierte en el signo legible del amor de Dios que sale al encuentro del hombre. Ha venido para evangelizar a los pobres, para anunciar la redención a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Respuesta que da a los enviados del bautista. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. La revelación del amor y de la misericordia de Dios nos muestra, por tanto, que no es posible amar a Dios si no es con obras y de verdad. Esa revelación del amor que invita a una comunión, es decir, es un amor que invita a una comunión, no es simplemente, por si luego se me olvida, lo adelanto ahora. Se habla a menudo del amor desinteresado. Aquí hay algunos que me han ido ya en clase, de manera que esto ya lo saben y si alguno no está de acuerdo, luego lo puede rebatir. Se habla a menudo del amor desinteresado y realmente lo propio del amor de Dios es que es un amor desinteresado. Yo no soy yo solo, hay otros, no me creo tan sabio como para decir yo opino, sino que realmente el amor de Dios no es desinteresado, es gratuito, que no es lo mismo. ¿Acaso no está Dios sumamente interesado en nuestra respuesta? Conviértete y cree en el Evangelio. Si entendemos por interés egoísmo, evidentemente Dios no tiene un amor egoísta. Pero igual quiero hablar de los... ¿A ti qué cosas te interesan? Me interesa la literatura y eso no tiene nada de malo. Dios está sumamente interesado. El amor de Dios en Jesucristo está sumamente interesado en nuestra respuesta. Ofrece un amor que tiene interés en que acojamos la comunión, que entremos en esa comunión de amor. Pero es gratuito, no nos obliga. Esa revelación del amor de Dios encuentra una culminación en la cruz. Ahí se revela el amor en toda su radicalidad. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese acontecimiento salvífico, comunicado a los creyentes, es la auténtica y plena revelación de un amor gratuito, misericordioso, omnipotente, que invita a una comunión. ¿Cómo llega a nosotros ese amor? En Jesucristo se revela ese amor. ¿Significa que se convierte en un modelo imitar? La primera misión del cristiano y de la Iglesia es el mandamiento del Señor, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y al prójimo con uno mismo. Esa misión, después de contemplar esa revelación del amor en Jesucristo, se convierte entonces ahora en un mandamiento, que es lo que aparece, os doy un mandamiento nuevo. Os améis unos a otros, como yo he llamado. Bueno, pues yo creo que es importante darse cuenta de que el Señor no viene a traernos un horizonte más complicado, un modelo más perfecto, sino que nos ofrece algo más. Precisamente porque nos invita a una comunión, la revelación del amor no es simplemente un modelo exterior. ¿De qué nos serviría una ley superior, más elevada, más plena, más perfecta, si no tenemos la gracia para ponerla por obra? Sería simplemente una carga más. Yo siempre pongo el ejemplo en clase, yo siempre me ha gustado mucho el deporte, hubo un tiempo en que yo he adelgado y otro día en la parroquia me dijeron una cosa muy triste, me dijeron, oye, te conocen algunos como eres el cura alto y calvo, es lo único que saben de mí, después de 13 años, 14 años, hay gente que me conoce como el alto y calvo. Lo de gordo a lo mejor no se atrevieron a decirlo, pero probablemente también. Bueno, pues yo cuando era joven, alto y con pelo, me gustaba mucho en el baloncesto, jugaba, ¿de qué me serviría a mí o a cualquier chaval decir, bueno, mi vida va a ser imitar a Pau Gasol? No sé si hay que conocen a Pau Gasol, es un jugador de la NBA muy bueno. Son modelos inimitables, porque uno reconoce sus limitaciones, yo jamás llegaré a ser como él. Bueno, pues es inimitable, los modelos humanos son imitables, pero muchos de ellos son a distancia infinita, ¿no? ¿Cuándo llegaré a ser yo a quien le guste, no sé, la ópera, Plácido Domingo? Pues de esos hay uno cada muchos años. ¿De qué me serviría Jesucristo como modelo? Cuando me es imposible llegarme mínimamente a él. Me daría el cristianismo como un puro ideal, el amor cristiano como un puro ideal, la comunión a quien nos llama Dios como un puro ideal. ¿Cómo vence Cristo esto? No es simplemente un modelo. Nos ofrece participar de su misma vida por el don del Espíritu Santo. Por eso, la revelación del amor llega a esa plenitud con la comunicación del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es lo que realmente nos hace partícipes de ese amor. No es simplemente contemplar desde fuera el testimonio de un amor. Por tanto, esa revelación en la historia culmina en Cristo y nos hace darnos cuenta de que no solo se busca testimoniar su amor, sino que quiere hacernos partícipes de esa comunión a través del don del Espíritu. El Espíritu Santo es, por tanto, la potencia interior que armoniza el corazón de los cristianos con el corazón de Cristo y nos mueve a amar a los hermanos como él los ama. Ese principio de vida el Espíritu Santo nos capacita, por tanto, para vivir el amor. Ahora ya no estamos frente a un mandamiento exterior, sino al desarrollo de una vida y de una comunión que hemos recibido. El don del Espíritu Santo aquí pongo don del Espíritu Santo y vocación al amor es también el que nos hace ver claramente que aquel anhelo interior que Dios ha puesto en nuestros corazones desde el inicio, que es esa vocación al amor, tiene un cumplimiento real. Decía Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin el amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Esto es posible por el don del Espíritu Santo. Esta es la comunión que Dios quiere hacer con nosotros, no darnos algo, ni siquiera un ejemplo, sino darse a sí mismo en el Espíritu Santo. Esta relación del amor de Dios que culmina en la cruz de Cristo y que con el don del Espíritu Santo permanece en la historia, llega también a nosotros corporalmente presente por la Eucaristía. Cuando hablamos de la Iglesia misterio de comunión, tenemos que contemplar la Eucaristía. la Eucaristía realmente construye a la Iglesia. Ahí se realiza esa comunión de un modo máximamente pleno. no vamos a continuar mucho por aquí, simplemente darnos cuenta que en la Eucaristía también aparece ese carácter de un amor, de una comunión que llama a una misión. lo vemos en los discípulos de Maús. Después de reconocer a Jesús en el gesto de partir el pan, dice el testoreo que levantándose, el mismo término que se usa para la resurrección, levantándose, regresan a Jerusalén para anunciar lo que les había sucedido. ellos que iban tristes, sin esperanza, en el encuentro con Cristo, en ese partir del pan con Él, vuelven y vuelven a la misión, a anunciar aquello que han visto y vivido. Por otra parte, la Eucaristía nos adentra en la misma oblación de Jesús. La comunión con Cristo no simplemente puede ser reducida a comulgar de la Sagrada Forma. Comulgamos con Cristo primero comulgando con su palabra. Comulgamos con Cristo haciendo nuestra su entrega. Uno no puede participar del don de la Eucaristía si no se dice a sí mismo, Señor, yo quiero ser cuerpo entregado, sangre derramada para la salvación del mundo. Si no participa en esa oblación de Cristo, ¿cómo puede decir que comulga con Cristo, que comulga al mismo Cristo? Es importante, ¿no? Se cuenta como la Eucaristía recrea cada vez a la Iglesia precisamente enviando, comunicando ese amor y enviando a todos los cristianos a ser partícipes a los otros de aquello que nosotros hemos visto y oído. Esto, cada día en la Eucaristía ahora se ve menos claro, pero antiguamente quizás en el latín se veía mejor, ¿no? La misa acaba con un envío, no acaba diciendo hemos acabado, acaba con un envío. El ite, el id, el podéis ir en paz no significa bueno, ya hemos acabado cada uno que siga con sus... No, es un envío, id. Aquello que hemos visto, oído, aquella comunión que hemos hecho presente en la Eucaristía tiene que ser lo que mueva nuestro actuar. Por tanto, en la Eucaristía ese amor a Dios y amor al prójimo se unen inseparablemente. la Eucaristía nos llega corporalmente ese mismo ese ágape de Dios nos llega corporalmente para poder seguir actuando en nosotros y por nosotros. Decía el Papa Benedicto, una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma por cuanto supone una falsa recepción del don de Dios. Esta rápida visión de lo que es esa revelación del amor de Dios que nos invita a una comunión nos muestra que la primera tarea del cristiano es acoger el don de Dios. La primera tarea, se habla a menudo de don y tarea, ¿no? La primera tarea es acoger el don de Dios. Que la libertad pueda acoger ese don, incorporarse a esa comunión y así podrá luego vivir, anunciar, testimoniar esa comunión. Solo cuando entonces ya es acogido ese don de Dios el amor puede ser mandado porque antes ha sido dado. Entonces ya el mandamiento del amor no será una carga sino será la manifestación de aquello que hemos recibido del mismo Dios que obra en nosotros. Por tanto, la Eucaristía, el sacramento de caridad que construye la Iglesia nos manifiesta a la misma Iglesia como misterio de comunión para la misión. Aquí, como digo, los profesores de Eclesiología podrían hablar largo y tendido simplemente un par de apuntes. La comunión eclesial, cuando hablamos de la comunión en la Iglesia lo primero hay que darse cuenta que es una comunión con Dios por Cristo en el Espíritu. Hay una comunión con Dios y con los hombres. Hay una dimensión vertical y horizontal. Sin la comunión con Dios, la comunión con los hombres sería una pura asociación. Lo primero en la Iglesia es esa comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios va unida a esa comunión también con los hombres. Esa unión invisible, esa comunión invisible tiene que estar unida a la comunión visible. La comunión en la Iglesia. Porque si no tendríamos el riesgo de una espiritualización de esa comunión que realmente no genera una vida. Genera el aislarse en la propia conciencia, en los propios sentimientos, en los propios afectos. Esto es importante, esa comunión tiene que ser sí, invisible, pero también visible. Si no, la Iglesia no podría ser sacramento, no podría ser cuerpo de Cristo, no podría ser pueblo de Dios. Cuando se subraya solo la comunión invisible, ¿dónde queda el cuerpo de Cristo? ¿Dónde queda la carne de Cristo? ¿Dónde queda la sacramentalidad de la Iglesia? ¿Dónde queda el pueblo convocado por el Señor? Es muy importante, esa comunión realmente también acoja los elementos visibles, es una comunión en la Iglesia. Vamos a entrar aquí en la comunión entre lo que significa la Iglesia universal, la Iglesia particular, quizás lo último que diría de este aspecto es la comunión no implica uniformidad, sino unidad en la diversidad. La comunión, por decir, no es simplemente uniformidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son una misma persona, son un solo Dios, pero son una comunión de personas. Bueno, pues, una vez visto lo que es esa comunión, esa revelación de la comunión divina que se hace realidad en la historia en la Iglesia, vamos a pasar ya a la respuesta a ese don, a la respuesta a esa invitación que es lo más propio de la misión de la Iglesia. Aquí pongo la misión, testimonio, anuncio, conversión, comunión. Cuando hablamos de la misión podríamos hablar de muchísimas cosas. Yo me voy a centrar más en una parte de la misión, que es la misión como comunicación del amor que hemos recibido, no tanto con las obras, no tanto con las palabras, sino con las obras. Lo que llamaba el Papá Benito es servicio de la caridad como parte y renunciable de lo que es la esencia de la Iglesia y de la misión de la Iglesia. Pero antes de eso, como preámbulo, la misión no es cuestión de poner en qué orden tiene que ir la misión. Puede ir primero la palabra o primero el testimonio. Puede ir primero el anuncio o primero, yo creo que no hay que ser así como muy rígidos, Jesús cuando se acerca a la Samaritana no hace ningún milagro. Pero si es verdad que obras y palabras van de la mano, él se acerca a alguien que no era aceptado por los judíos. En cambio, pues en el Evangelio del domingo pasado, vemos que sí que cura al ciego de nacimiento y ese ciego de nacimiento llevará un proceso, primero lo reconoce como hombre, este hombre me ha curado, luego como profeta y luego en el diálogo con Cristo ya lo reconocerá como el Mesías, como el Hijo del Hombre, como el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero? Palabra, testimonio, yo creo que en condiciones normales lo primero es el testimonio. ¿Por qué uno puede ser capaz de dar crédito a alguien que nos dice yo soy el Hijo de Dios? Pues primero por lo que han visto y oído. Es decir, en la Iglesia hay experiencias para todo tipo, uno puede irse a lo que sí, igual que en Londres hay un... Bueno, en Nueva York también hay un sitio donde la gente va, se sube a un tabulete y empieza a predicar lo que quiera, ¿no? Y cada uno oye si a uno le interesa bien, si a uno no. Pero solo aquel que se ha encontrado con la revelación de un amor vivido, concreto, real, es capaz de dar crédito a esa palabra. Yo creo que el reto en la Iglesia es testimoniar ese amor de Dios, esa comunión vivida, para suscitar la pregunta y entonces tener sentido el anuncio del Evangelio. si no vivimos el amor cristiano con el prójimo, difícilmente le podemos anunciar lo que significa el amor cristiano. Por eso yo creo que el primer paso siempre será el testimonio y es el testimonio de modo general de lo que es el amor. Yo solo aquel al que quiero y que le demuestro que le quiero le podré decir un día le podré anunciar a Jesucristo. Alguien al que yo no conozco de nada difícilmente podrá empezar diciéndole Dios te ama, Dios es tu salvador. Bueno, me está contando una idea, aquellos que han palpado, tocado ese amor de Cristo en la Iglesia pueden acoger el anuncio de Cristo como salvador. Este recorrido, testimonio con la vida que compete a cada cristiano, que compete evidentemente a la comunidad eclesial también como misterio de comunión, dará lugar al anuncio. No puede haber evangelización si no hay anuncio. Pero el anuncio probablemente es más eficaz cuando llega a ser la respuesta a una pregunta formulada. Aquel que no tiene deseos de salvación difícilmente le puede decir algo sobre la salvación. Yo no tengo una pregunta sobre la salvación. A mí es que ¿de qué me hablas? Primero hay que suscitar la pregunta. Cuando suscitas la pregunta la respuesta podrá tener acogida y el anuncio cristiano podrá ser acogido. Y el testimonio de la caridad es el mejor modo de suscitar la pregunta. Como digo, luego vendrá el anuncio de la palabra Jesucristo que es el Salvador que llamará la conversión. Y la respuesta a esa conversión precisamente por la fe y el bautismo será integrarse en esa comunión. de manera que lo que empezó como una comunión la comunión trinitaria que genera la comunión en la Iglesia a través de la misión incorpora de nuevo a esa comunión. Y ahora como digo voy a centrar simplemente en un aspecto aunque ya veo que queda poco tiempo ya 17 minutos voy a centrar en un aspecto de esa misión que es el testimonio de ese amor a través del servicio de la caridad. Como digo Benito XVI decía que este es un elemento constitutivo de la Iglesia no es una labor más que hace la Iglesia tan necesario como el anuncio de la palabra como la celebración de los sacramentos es el servicio de la caridad. Esa diaconía es tan esencial a la Iglesia como el anuncio como los sacramentos y por tanto es elemento fundamental de lo que es la misión de la misma Iglesia. Como hemos ido viendo en la primera parte esa revelación del amor de Dios como caridad como invitándonos a esa comunión es la que posibilita la respuesta al don de la caridad. Si no acogemos el don de Dios primero si simplemente vemos el deber de anunciar el Evangelio lo que constataremos es la desproporción entre el mandamiento y nuestras capacidades. solo cuando acogemos el don de Dios superamos esa desesperación esa desproporción y podemos llevar adelante algo que no lo hacemos solos. Por eso la lógica del don y la gratuidad son esenciales para poder entender este mandamiento del amor y el servicio de la caridad en la vida de la Iglesia. Estamos llamados por tanto la Iglesia en nuestra misión una parte esencial es mostrar ese servicio de la caridad como testimonio de la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. En la historia de la Iglesia aquí ha habido discusiones y conflictos. Ha habido un momento en el que de hecho el amor a Dios se ha visto como algo superfluo. Al final lo único que es importante es el amor al prójimo. Ha habido momentos en que se ha acentuado tanto el amor a Dios pero se ha separado del amor al prójimo que se ha quedado la vida cristiana como un puro espiritualismo. Es muy importante saber unir amor a Dios y amor al prójimo. Este es quizás el punto esencial para poder comprender la fuerza evangelizadora del servicio de la caridad. Cuando el amor al prójimo sea secularizado cuando no hunde sus raíces en esa comunión de amor con Cristo pierde su fuerza evangelizadora. Se convierte en una ONG en un grupo de buenas personas que hace buenas obras pero cuyas obras no hablan de Cristo. No digo que ellos hablen de Cristo a la vez que hacen sus obras caritativas. Es que el amor cristiano ya en sí mismo habla de Cristo. El mismo Señor nos lo ha pedido. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón con todas las fuerzas y tiene una medida que es el amor sin medida. No se puede hablar no se puede amar demasiado a Dios. Se le puede amar mal pero no demasiado. La medida del amor a Dios es el amor sin medida. Pero también el mismo Cristo subraya que hay que unir eso al amor al prójimo. Y ahí nos da una doble medida. Por una parte amar al prójimo como a uno mismo querer para nosotros lo que yo quiero para mí. No simplemente no querer para nosotros lo que no quiero para mí no quererlo positivamente. Por otra parte la otra medida es amar como el Señor nos ha amado hasta la entrega hasta la muerte y muerte de cruz incluso hasta el martirio. ¿Qué sucede cuando hemos identificado de tal manera el amor a Dios con el amor al prójimo que se convierte este amor a Dios en algo accesorio? Como digo el drama del amor secularizado sin esperanza es que ya no refleja la entrega del mismo Cristo es que ya no habla de Dios alejado de la gracia alejado de la caridad del don primero es un amor sin esperanza ¿es posible amar a Dios y al prójimo a la vez? ¿es posible amar a Dios aunque no se le vea? pues sí es posible y Cristo y San Juan insisten en ello cuando decimos que no podemos amar a Dios al que no vemos perdón o sea que si no amamos a aquellos a los que vemos ¿cómo decimos que amamos a Dios al que no vemos? con esto no quiere decir San Juan que no exista ese amor de Dios sino que la verificación del amor de Dios está también en el amor al prójimo uno que no descubre en el prójimo esa presencia de Dios que nos llama a una comunión es que no ha conocido a Dios esto no significa que no haya que amar a Dios como digo por tanto cerrar los ojos a nuestros hermanos nos convierte en ciegos ante Dios para concretar un poco esta cuestión del amor al prójimo tenemos la parábola del buen samaritano estamos hablando del amor ese testimonio del amor que tenemos que vivir cada uno personalmente y luego también la iglesia como comunidad de amor en la parábola del buen samaritano se ilumina este amor y se ilumina de modo especial la naturaleza de ese amor que veremos ahora que no es puro sentimiento la pregunta que aparece en la parábola es ¿quién es mi prójimo? la respuesta que da el Señor es sorprendente porque realmente no responde tu prójimo es este realmente la respuesta de la parábola del buen samaritano es hazte prójimo de aquel que lo necesita no puedo decir no en un sentido nos dice que tu prójimo es todo el mundo que esté necesitado cierto supera la enemistad el odio entre judíos y samaritanos hay una universalidad concreta todo hombre en necesidad es tu prójimo pero de modo concreto el que tienes es a tu lado pero como digo lo más propio de la parábola es precisamente el final haz tú lo mismo no es simplemente categorías de prójimo estos sino ¿cómo acaba? haz tú lo mismo lo que subraya la parábola es la exigencia moral de hacerse prójimo de los demás de superar la indiferencia tantas veces el Papa Francisco insiste en esta globalización de la indiferencia hazte prójimo superar los prejuicios los miedos yo cuento simplemente en un experimento medio sociológico que hicieron creo que fue en Suiza un hombre se vestía de mendigo y de repente en mitad de la calle se dejaba caer como si estuviera enfermo como si estuviera muriéndose y con una cámara oculta lo grababan tardaron siete minutos en que alguien le tocara la gente se acercaba un poco miraba pero siete minutos hasta que por fin alguien lo tocó lo cogió hicieron el mismo experimento con un hombre vestido con corbata con un maletín se cayó y en 17 segundos la persona que estaba al lado le pasa algo a veces no bebimos la caridad por miedo no por mala voluntad por miedo y es que este que viene aquí a pedir a ver qué me va a hacer es que bueno pues hay que superar ese miedo para vivir realmente esa donación esta parábola nos da esa pauta de lo que es el servicio de la caridad en la iglesia también nos ayuda a ver lo que es la naturaleza decíamos del del amor ¿por qué? porque ¿qué es lo que mueve al buen samaritano? no es simplemente el afecto dice el evangelio que se movió a compasión ¿cuántas veces tú y yo podemos ver a una persona pues no sé necesitada por la calle? como aquí hay gente buena todos nos movemos a compasión pero ¿cuántos se acercan? podemos pasar de largo con el corazón muy apenado pobrecillo 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 nos vamos pensando que somos muy compasivos parábola haz tú lo mismo acércate el amor cristiano no es solo un afecto abraza la inteligencia y la voluntad el amor quiere el bien del amado ojalá que nuestros afectos estén bien formados para que nos acerquen pero luego hay que querer el bien y eso nos lo dirá la inteligencia que es el bien que se necesita aquí y ahora y la voluntad nos tiene que mover realmente que no nos paralice eso lo encontramos en la parábola y se ve como caridad verdad y bien tienen que ir de la mano la caridad sin verdad sin querer el bien del amado realmente acaba en un puro sentimentalismo bueno como quedan seis minutos el resto lo vamos a hacer muy brevemente ese acto lo mismo de modo especial nos tiene que llevar a la escucha de los más necesitados yo aquí invito a por ejemplo en Evangelii Gaudium en el capítulo cuarto habla de la inclusión social de los pobres es un elemento esencial en la evangelización habla de la inclusión social y la inclusión eclesial leo simplemente del número 200 después de hablar de toda esa necesidad de la inclusión social de los pobres dice el Papa puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la iglesia católica quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual la inclusión social de los pobres está bien pero que sucede con la inclusión eclesial pueden entrar por la misma puesta que los demás los pobres en la iglesia no tienen que ser solo servidos tienen que ser acogidos llamados a participar plenamente de esa comunión no somos una agencia de servicios si amamos a los pobres al mismo Cristo que se hizo pobre si nos creemos realmente esa página del evangelio a mí me lo hicisteis la relación con los pobres será totalmente diferente ya supongo que me están diciendo que vaya acabando esto explica la opción preferencial para los pobres que se puede encontrar ahí bien desarrollada sería interesante hablar de ese perfil del servicio de la caridad y de sus agentes vamos a ver si hay dos dos cuestiones en este aspecto para el servicio de la caridad en la vida de la iglesia hace falta formación porque queremos el bien del amado no basta simplemente la buena voluntad por eso dice el Papa Benedicto que hace falta realmente que quienes presten este servicio pues tengan una competencia una competencia si uno quiere que un que alguien le asesore para encontrar empleo que quiere una persona con muy buena voluntad o alguien que tenga competencia y buena voluntad no basta simplemente la buena voluntad la caridad en la vida de la iglesia necesita la buena voluntad por supuesto necesita un corazón que ve sí necesita la formación del corazón sí pero también competencia de manera que hay que saber ayudar a formarse aquellos que realmente viven de modo comunitario ese servicio de la caridad en la vida de la iglesia es un punto que es su raya han de ser competentes profesionalmente y al mismo tiempo eso es insuficiente hace falta la formación del corazón hace falta que sean personas movidas ante todo por el amor de Cristo personas conquistadas por Cristo y luego la segunda parte digamos sería que este servicio de la caridad abre necesariamente el paso a lo que es la lucha por la justicia el servicio de la caridad en la vida de la iglesia se dirige a las necesidades concretas sentidas pero como decía el consejo vaticano segundo si de verdad queremos vivir ese servicio de la caridad no podemos solo atender los efectos de las injusticias sino tenemos que también ir a las causas que generan la injusticia por eso todo el tema de la autoridad social de la iglesia la lucha por una sociedad más justa es evidentemente parte integrante de lo que es la misión de la iglesia en el término pues como hemos empezado partimos de una comunión que es la comunión trinitaria de una revelación de ese amor que nos introduce en una comunión y que nos impulsa a nosotros a su vez a la misión todo esto es imposible sin el encuentro con Cristo el Señor del Evangelio aparece antes que enviando llamando a estar con él llamamos a sus discípulos para que estuvieran con él dice San Marcos y para enviarlos a predicar pero lo primero estar con él conquistar sus corazones el Evangelio de San Juan comienza con ese encuentro de los discípulos de Juan Bautista cuando él les indica ahí está el Cordero de Dios van tras de él ¿qué buscáis? Maestro ¿dónde vives? venid y veréis eso cambió sus vidas y se convirtieron en los primeros misioneros sin envío el Señor no les había enviado ir por todo el mundo y sin embargo cuando acabaron esa tarde no pudieron dejar denunciar a sus hermanos que habían encontrado al Mesías por tanto es imposible vivir la misión en la Iglesia si no tenemos ese encuentro personal con Cristo no se comienza a ser cristiano por una ideología por una idea sino por el encuentro con una persona que cambia el horizonte que cambia nuestras vidas esa es la fuente de lo que es la misión en la Iglesia y es a lo que tiene que llevar la misión a posibilitar el encuentro con Cristo que nos llama a una comunión y que nos promete realmente una plenitud insospechada gracias 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 gracias